Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Como hace el caballito Como hace al caminar Como hace con la cola Como hace una vez más Como hace el caballito Como hace al caminar Como hace con la cola Y así llama a alguien más Como hace el perrito Como hace al ladrar Como hace con la lengua Como hace una vez más Como hace el perrito Como hace al ladrar Como hace con la lengua Y así llama a alguien más Como hace la tortuga Como hace al caminar Como hace cuando come Como hace una vez más Como hace una vez más Como hace la tortuga Como hace al caminar Como hace el gatito Como hace al ronronear Como hace cuando come Y así llama a alguien más Como hace el gatito Como hace el gatito Como hace al ronronear Como hace al ronronear Como hace al palitos Vamos todos a jugar ¡Auuu! Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar ¡Auuu!